Estás celosa. Hijito, no comiste nada. ¿Quieres que te traiga un sanguchito? Estoy bien, vieja. Bueno, si te da hambre, tu plato está en el refrigerador. Ya te dije que estoy bien. No te creo, Joel. Lo que me hizo Montalbán... al final fue un favor. Me hizo abrir los ojos. No sé, hijo. Después de lo de hoy, me he puesto a pensar. Y he hecho. No me lo dije mucho. A ver, yo abro, yo abro. No se molesten. Sí, abro, compadre, abre. Bueno, que se haga un eltito, pues. Todo el tiempo, toma mi cariño. No se lo acabamos, sí, ¿no? ¿Qué buena? Buenos días, soy Kimberly, la enamorada de Jimmy. Kimberly, la que vive en Lince. ¡Ah, sí! Ella es la que lo dejó tirando cintura, pe. Eso fue mal entendido. Oye, pero no que Jimmy se muere por algo. ¿Qué? ¿Qué? No, parece que se me metió una araña al calzoncillo. ¿Y te llegó a picar? No, no, no. Felizmente no, abuelo. Manito, seguro que fue una hormiga. Si no que como tú no eras muy bien dotado... Joel, no, no, eso no viene al caso, Joel. No lo expongas de esa manera. Oye, niña, ven acá, ven, siéntate con nosotros. Gracias, tía Teresa. ¿Sabe tu nombre? También el tuyo, tío Pepe. Jimmy me habló mucho de todos ustedes. Ustedes, don Gilberto, Joel, Tito y la señora Charu. Vine a conocer a toda la familia y traje estos brownies hechos por mí. Sé muy bien lo que prometí. Y lo voy a cumplir. Te voy a dar todo lo que necesitas. Y más. ¿Quién es? ¿Quién me la está robando? No puedo perderla. No puedo quedarme sin su fortuna. Peter, prepara el auto que voy a salir. Como usted ordene, madame. Me muero. Me moría por conocerla, señito. Ya veo por qué Jimmy salió tan guapo. Gracias. ¿El Jimmy no nos habló mucho de ti? Los hombres no les gusta hablar mucho de su vida sentimental. No creas, en esa familia nos contamos. Miren, qué bien por ustedes. Escúchame, no lo vas a dejar a mi sobrino tirando cintura nuevamente, ¿no? Ese fue el mayor error de mi vida, pero lo estoy enmendando. Yo de verdad estoy muy enamorada de él. Estuvieron muy ricos los brownies. Cuando quieras le doy la receta. Genial. No me conviene que Charo esté suelta en plaza. Buenas. ¿Tiene novedades? ¿Tiene novedades? Listo. Ya deshojé la albahaca. ¿Qué más me dijo el señor Diego que hiciera? Rayar la nueve moscada. Oye, ahora... Joven Cristóbal, disculpe. ¿Podría alcanzarme la nueve moscada, por favor? Pero esto no es... ¿No conoce la nueve moscada? Si tanto la quieres, súbete a un banco. ¿Qué dijo? Ya dije. Muchas gracias, doña Francheca, por el trabajo que consiguió para mí. Justo lo que había soñado. Organizar cientos de papeles. Usar corbata. Marcar tarjeta. Tener cuatro jefes y todas esas cosas. Todo sea por Charo. Aló, Charo. Sí, adivina de dónde te estoy llamando. Si sabía que eras tú, no contestaba. No, 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 por favor, no cortes. Tengo un trabajo decente, donde se marca tarjeta y todas esas cosas. No te creo y no me interesa. Pero te juro que es cierto. Tus juramentos no valen nada para mí, Coqui. No llegué a escuchar lo que decían, pero es evidente que hay algo entre esos dos. ¿En qué momento se juntaron? ¿En qué momento se juntaron? Y además, ¿qué le vio Francesca a ese miserable? Yo soy un billón de veces más guapo, más inteligente. Es evidente que se está vengando de mí porque lo saqué de las nuevas lomas. Tengo que cortar ese romance de raíz. No voy a permitir que ese vividora de feciero me quite mi mina de oro. Déjame ser como soy Si la vida es una sola. Qué bueno que ya estés instalado. Cumple con todo lo que te pidan para que conserves tu trabajo. No te preocupes por Charo, yo me encargo. Ya tengo un plan para que se vean. Manténme informada. Necesito un favor. ¡Ollame! ¡Yich, ni, san, yon! ¿Qué fue, Cermendo? ¿Qué pasó? Ay, don Quilvento. ¿Ahora quién lo va a arreglar? ¿Qué cosa? Se ha caído de ahí, del poste. Suerte que no le cayó a nadie en la cabeza. Dios mío. Deberíamos avisar a la municipalidad. Esto es peligroso. Sí, así es. Voy a llamar. No, 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 no. Si llaman, no vienen. Hay que ir personalmente mejor a la municipalidad. Yo quisiera ir, pero estoy mal de la rodilla. Yo tengo misiática. No, no, no se preocupen. Yo misma voy. Gracias, Charito. De nada, no. Voy de inmediato. Buenas. ¿Alguien me puede atender? ¿Tú? Te dije que tenía un nuevo empleo, pero no me creíste. ¿Por qué será? Tienes todo el derecho de estar molesta y de no creer en mí. ¿Has sido capaz de ir a la casa, tumbar el foco del poste que está al lado solo para hacerme venir? ¿Qué yo hice? ¿Qué? No, te juro que... Ya, está bien, está bien. Ya sé que no quieres que jure, pero de verdad yo no tengo nada que ver con lo del poste. Tal vez sea cierto. O tal vez el destino quiso juntarnos. Ay, ¿alguien más me puede atender? Soy el único en este puesto. Qué suerte la mía. Charito, por favor, dame otra oportunidad. Nada de lo que hago tiene sentido si no estoy a tu lado. Vengo a hacer un reclamo. El poste que está al lado de mi casa tiene un foco que se cayó, se rompió. ¿Y si lo conversamos con un cafecito? Ya, está bien, está bien. Voy a llenar la hoja de reclamo. ¿Me dices su nombre, por favor? Sentirte en cada madrugada. ¡Ay, ay, ay!